Tengo gente Ay, y me vuela, tío Lo he dejado uno de vida, ¿eh? Joder ¿Quién cojones es este ahora? ¿Qué hace? ¿Me gusta romper cosas? Dale, candela Amigo, que quería esto Ya decía yo ¿Y qué hace este tío aquí? Pedí un airdro antes de abrir streaming, gente Amigo, ni yo me he enterado, ¿sabes? De que pedí un airdro Siempre me pasa igual Vaya, hombre Ahora sí que es verdad que F, ¿eh? No hay más que tirar adentro cosas Ta mata Ah, F Son dos, ¿no? Mira ese, no se empana, bro Mira ese Uy, que os calientan Creo que son los vecinos nuevos Son los vecinos nuevos, ¿no? Son los vecinos nuevos Estos de aquí Bueno No pasa nada Me joder de arriba me ve Pero rarillo, ¿eh? Bueno Por lo menos salva la empi Y el motopico este Pues empezamos, ¿bien? Eh Voy a ser productivo Quiero raider a eso Voy a pillar madera Pongo a quemar todo el azufre Pico un poco más Y le hacemos lo que mejor sabemos hacer Eh Dime que hay motosierra, por favor Sin motosierra no pillo madera, ¿eh? No Pues voy a por un par de cuchillas Pues me ha aparecido Hace un momento Hay un Una barca, ¿eh? Va, no necesito mucho Una cuchillita Mira esto Lo azufre y esto que hay Tío, ahora me lo voy a picar todo Ey Ahí tenemos uno Un ordenado optimizado Vuela Te puede sorprender Son los vecinos de mierda, tío Uff Me van a dar día, ¿eh? Jai, me conéctate ya, por favor Estos me dan el día, ¿eh? Pues vamos apañados hoy Con dos tíos con la cuenta nueva Chinitos con cuenta nueva Pues vamos apañados Voy a ver si consigo la cuchilla Pillo madera Y a ver si les puedo meter un bombazo Antes de que mejoren mucho la casa Una MP seguro O volante Va, hombre Uno engranajillo Va Me veis sin engranaje, ¿eh? La otra parada está muy lejos Subo Joder Si es que no me da, tío Los engranajes Quiero pillar madera Eh Eh, 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 eh Vale, que Hijo de puta Como vienen directos, tío Encima van todos lagados, tío Y encima van todos lagados los perros Qué asco Madre mía Qué puto asco Es que ya me río por no llorar, bro No me gusta vivir la potabilizadora Por esto, tío O sea Prefiero Prefiero pasarlo mal En una lanzadera Algo de eso Que en una potabilizadora, tío La potabilizadora ¿Tú te crees que me va a disparar A la media hora del pasado? La potabilizadora Es el sitio con más grúes del mapa, tío No vengáis a vivir aquí, tío Ofe, leal, que me ha matado Me muero, eh Me muero, gente Es que tengo mala suerte, tío Claro, tenemos que ser dos, tío Si no Muchos grúes, tío Hola Uff, métete ya, por Dios Voy Con el alt Te pone la ropa instantánea, Dani Muerto ya cuatro o cinco veces, Jaime, tío Es imposible, tío Mira, por eso ando Es lo normal del día Es lo normal del día, ¿no? De ti, de ti ¿Por qué te muerto, tío? Te he matado yo Tenía que poner una cosa ¡Hala! Se ha comido una mina Iban dos por aquí y se han comido una mina, eh ¿Dónde está este tío? Lo he escondido por aquí Me ha visto Ha pasado No lo sé Vale, lo veo, lo veo Ahí al fondo Vente de una pala Apotalizadora, Jaime Que no vea ¿Eh? Ese no era el que yo vi Vale, aquí viene otro Hay otro al fondo Otro muerto Pero sí, no tiene ni mierda, bro ¿Vale? Me han matado, Jaime Queda uno No llega Bueno, sí, pues Es que llegue Nackes, tío Nackes con semi, eh Vale Se está peleando con un lobo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, son dos ¿Vale? Dos contra uno, Jaime La han matado Queda un Hazi Queda un Hazi Sí, queda un Hazi No Son tres Uno Nackes Uno lobo Y un Hazi Vienen para mi cuerpo Me está looteando Son los de la casa de abajo ¿Mata alguno? Voy a morir ¿Ah, sí? Te han pegado mucho Te veo, te veo Te pushean como loco, eh Uno derecha Bueno, a ver Otro fuera el muro, eh Uno muerto Vale, otro fuera el muro ¿Tienes para tirarme un arma? No Vale Te baiteo, ¿vale? ¿Ya está? Le he pegado a Mocha Le he pegado a Mocha, eh Muero Ah, tío He matado al lobo Pero ha venido un Nackes A coger su Barbie Y me ha matado, tío Es que iba a 10 de vida Muriéndome ¿Volvemos? Sí, tío Pero Vamos a volver Pero vamos Vamos a esperar a los dentro de la raza Que están viniendo todo el rato, tío Es que fuera No paran de grubearnos, tío O sea Yo todo el rato Mato a uno Me matan Mato a uno Me matan Así, tío Asco Ahí tiene motosierra Sí, ahí motosierra Y yo llevo adoras buscando Pa... Mírala Y yo llevo adoras buscando Cuchillas y engranajes Vámonos ¿Qué te está echando? Creo que aquí en la entrada Hay ropa, eh En el cuerpo del... Dame, dame los tres de la... Toma Muy preferido Te los tiras ahí en el saco Varias faltas fulearme, tío Para no gastar jeringas, tío Te doy una jeringa yo, vó Sal Y nos cepillamos ya a esta gente Tío, hemos jugado... Todos rateados dentro, tío Que ahí todo el rato es morir, tío Son los tres de la costa Y aquí a los dos de ahí a la derecha Los dos chinos, locos Los chinos estos... Tienen la hora de contar ¿Y si hacemos la de la espera de...? La espera de algún metro por abajo Vamos a patear, está loco Pues tampoco es malo Y aprovechamos hasta... ¿Estás bien? Levanto No, estoy igual Vete para atrás Que viene ya Me he tirado la bomba de humo Tío, es que no... Imposible Otro por la izquierda, tío Es imposible, tío Es una ratonera, tío La potabilizadora hoy ¿Está matado? Sí, voy para allá con la pistola esta, tío ¿Quieres un semi? ¿Con bala? No, no Vale ¿Voy contigo? No, lo que quieras Esperamos de uno, eh Vale Lo malo que voy a 60 de vida Pero bueno Voy Están aquí, eh Vale ¿Dentro el recicle? Está bajando uno de ahí arriba De la bola ¿Vas a reciclar telas? No, se me la han quitado, tío Se me la han quitado Mira, lo veo arriba Me está viendo, eh Están las cajas de aquí Me meto Va a venir a por mí seguramente, ¿vale? Vinta HQ Bajando la montaña En medio En las piedras, ¿sabes? Dirección Donde la cúpula Las piedras que baja La montaña Ahí estaba el tío En mitad de las piedras Bajando ¿Dónde está? En el círculo ese que tiene enfrente Tú ya Más cerca ¿Vale? ¿Izquierda o derecha? ¿Vale? Muerto, muerto Tengo un hoyo aquí Con P2 este, ¿vale? Pues... Aume We have some rockets Amigo mío Creo que hay cuatro pepos Y un par de explosivas E incluso seis pepos Puedo hacer, Jaime Yo creo que los chinos Estos de la verdad Están reideados con esto Está hablando con Silvia Un momento ¿No hay nada, nada De azufre, Jaime? No ¿Ni para quemar? No Necesito... Voy a pillar una mena O algo Necesito hacer... Aunque sea Aunque sea Veinte, treinta explosivas Hay que petar una puerte Quizá techo Pero una puerte Hay que petarla, ¿eh? Deja de pillar Aunque sea Trescientos de azufre Y lo que hemos Quiero eléctrico Para mandar en tu casa Pero en el momento Que estás con ella Ya, ya lo escuchás Amigo mío En la costa, ¿eh? ¿Queréis ir a dar un zumbío? Amigo ¿Qué? ¿Qué preguntas son esas? ¡Olua! Voy a mirar a ver si se ve A ver si se ve Del... Del... Dejado A ver si están allí, tío Porque yo lo escucho Eh... Para la costa, creo Es que no veo con el punto, tío ¿Los vecinos son los que están aquí enfrente? ¿Los que quieren bailear? Dos por dos De dos alturas Mira, los dos funes Los veo, los veo, los veo Yo también En la... En la parte de arriba del río Los veo, los veo Son dos nada más ¿Son dos? ¿Solo? Sí, son solo dos Ah ¿Qué hacemos? Uno se está separando Vamos, ¿qué hacemos? Que se están separando ¡Vamos! Espérate que dije los live Y el chino El, el, el La han matado Ellos llevan semi Han matado al tieso del techo ¿Los blancos? Sí Han matado al tieso del techo, eh Uno lleva semi El otro llevará AK Sale al techo con semi La punta Muerto, eh Tienen cooldown, Jaime Lo tiene en la parte de arriba del río ¡Me han matado con de vida! ¡Ata! Muerto, muerto El por qué El por qué El Wii ese Ah, no, me ha rematado Pero el Wii ese, tío Es un puto pesado Desde allá estos días campeando Hermano Sí, antes me venía a matar a mí Cuando estaba farmeando Ophelia Desde allá lleva así, tío Qué pesadilla No sale de la copeta, tú Más mola con AK Más mola con AK, eh Hans Es el cheto, bro Estoy aquí ¿Vienen? No sé Sí, está aquí ya Tengo el Tommy en mi cuerpo ¡Lean! ¿Para dónde? Para ti, para adelante Para aquí, para adelante Ahí, en el downford Donde se está Lo tiene pechera, pechera Me mata, me mata el otro, tío Tengo el Tommy, tengo el Tommy Píllala, mátalo Mátalo Ah El otro es que, tío El otro flipa, eh Mira, mira Nada más respawné en el saco Ya me está disparando, eh Son cuatro, cinco Prepárate para el raideo, eh Que lo sepa Vamos Que estos raidean Básicamente gente A todo lo que se mueve Son un montón A ver si le pillan La puerta abierta ¿Se mueve el tío o algo, Jaime? No tiene nada Vale Si va a parte hecho de una GG, eh Voy con los pepos Si le petamos de arriba abajo Mejor, Jaime Porque si viene el otro de counter Conforme se tire Los vamos matando He escuchado Tres puertas Para ir de arriba Hasta donde entro Voy a llevarme Dos puertas de chapa Y dos cerraduras ¿Entonces calculas Tres o cuatro puertas Como mucho? Sí Vale Ya te digo yo Que Muy buenos no parecían, eh Lo que me da miedo Es que me esté campeando Ahora aquí El de la Divi Oye ¿Lo han matado? Lo tengo aquí Arriba uno y otro dentro A ver si lo matas, tío Se lo mata yo Está pegándole por la zara A la puerta Si tira el pep lo mata Sí Sí, puede ser Toma Oye Fuerza doble Tira, tira, tira Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, abajo Ahí, abajo, ahí, abajo Vale Cargo, Pepo Espera Cargo, Pepo Espera No sé lo que hay, eh ¿Ha abierto? Van a reparar, eh ¿Le quieres tirar una F1 para adentro? Toma Peta y tira una F1 Que acepto rápido, eh ¿Ya? Otra puerta Vale, esto Vale Le da chicha, eh Le da chicha ¿Ya? Ya, ya Rompelo, Mario Rompelo ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí Vale Cerra, la casa Hola, gordo Muy buena, Jaime ¿Tienen algo? Tengo madera Tengo, tengo madera Armare Tienes que no armare Vale, me pica saco No lo sé Tengo un frente de tienda aquí, eh Porque se nos trae más que ver Eh, ¿han abierto puertas, tú? Ya, pero no pasa nada Tore ¿Qué? Te han puesto puertas ¿Ellos? Ya no pueden poner, claro No había armario ¿De qué? ¿Han puesto puertas? De madera, no pasa nada De madera Y una de chapa Algún cosa de simple para el armario, vale Mucha piedra y madera, eh Se ha salido un saco para afuera Pero creo que no tenía nada Eh, ahí vienen las, cabrón Silencio Ábreme el armario Tagrefeo, ¿no? Sí, puesto puertas arriba, ¿vale? Ahí no La mata Ahí no, no, aquí Fíjalo todo ¡Hostia! ¡En la calle! ¿Qué es la calle? Han quitado la puerta ¿Y dónde la han puesto? Han quitado la puerta ¿De dónde habrán puesto la puerta, loco? ¿Sargo yo? La mata Veo aquí el nombre, bro Quita la puerta ¿Y tú escuchaste que puso la puerta? ¿Qué es la puerta? Pues han sorado dos pepos Hay una casa aquí en la costa Que creo que es una puerta de chapa Jaime, ahora la petamos también Dale Sí, voy lleno ya ¿Vamos? Yo llevo las dos pe, las chocón Dale Yo llevo los dos pepos y además ¡Hala! Hay que poner las cuchillas La, esa tío Y mira que ahí me está bien segura Nueve, nueve cuchillas llevo Las voy a hacer ya Y las pongo del tirón Sí, porque van a venir estos Pero, pero ya mismo, ¿eh? Voy a hacer las ventanas y demás Y ponemos pa' defender No, amigo mío, no Mira, mira, está cayendo ahí, loco ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ya estás más cerca, Jaime! ¡Ya estás más cerca, bro! ¡Que vean que somos los tiempos! ¡No, pa! Esquipea, loco, esquipea Aquella casa, sí Acaba de salir el pavo Mira, loco, sí Está veniendo hacia acá Está formeando Está formeando, loco Y otro más a lo lejos Que suba al techo Muertos, me ha dado muchas, ¿eh? Voy a 15 vidas Bueno Vale, vale Toma la madera, toma la madera Toma la madera, yo me quedo fuera Está con silencio Con MP, con MP No, me dispara a otro con MP Ah, por mi derecha, por mi derecha A la derecha del río Me he pedido ahí ya, chaval Suerte hecho, suerte hecho Pero tengo 20-20 balas nada más, ¿eh? Lleva dos, lleva dos De detrás de la casa Yo le he dado a otra Lleva dos, ¿vale? ¿Has podido lutear a este? Detrás del dos Se va Se va, se va al fondo El otro, ¿eh? Se va ¿Estáis bien, no? Sí, lo hay que tener Full chapita este Voy a bajar, bro Voy a... Ese no lo luteo a borde, ¿eh? Ese no lo luteo yo No, que se los habéis bicheado Eh, no Vale Bro, esto no está raideado, ¿eh? Está el tío aquí, de hecho Vale Uno muerto Se ha metido el otro par Vale, AK Me han volado Morí Tienen AK y de todo, ¿eh, Jaime? ¿Los campeamos? Yo creo que con dos escaleras No subimos, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, se sube, sí Aquí dos escaleras Y subimos por la rampa aquella Vaya casa rara, ¿eh? Calla, calla Aquí está el paño adentro Corre, compañero Está pintando Dios mío, la aquí ¡Mierda, ayuda! Puerta abierta ¡Toma, toma! ¡Tío muerto! ¡Con acá! ¡Pilla esto, borde! Que voy a pegarme kill Espérate, espérate, kill Vengo, ¿eh? Píllame todo Campea la saco, ¿eh? Vengo de afuera Me colo en el hoyo, tío ¡Ay, qué susto me habéis pegado! ¡Me cae con Dios! ¡Me cae! ¡Porque me pensaba que me habían pegado mucho a mí! ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me he pegado! Te lo he matado, te lo he matado, bro ¿Tiene algo? No Estaba mirándole al Jaime Eh, si le pillamos este lado, ¿no? Tengo dos sacas ¿Y me las llevo? ¡Me las llevo! ¡No puedes! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No tienes! ¡Ahí hay un cuerpo! ¡No tienes piso o algo! ¡En la puerta hay un cuerpo! ¡Lleva ropa de tela de esa asquerosa! ¡Me tiro, me tiro! ¡Me tiro! ¡Te meto bala! ¿Se ha metido una bala? ¡No, bro! Tú haces otro cuerpo, bro ¿Y qué tienen los techos, Jaime? ¡Sentado! Pues yo creo que es para idearlo, ¿eh? ¡Aguanta, eh! Me ha pegado aquí, looteame el borde y vengo de nuevo ¿Me ve la cabeza? Nada, ¿no, Jaime? ¡No! ¡Y urbex! 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 ¡Uuu! ¡U! 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 ¡Bum! 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 ¿Dónde está, Jaime? ¿Vale? Espeta la puerta esa donde estaba metiendo el cuerpo ese. ¡Bum! ¡Tien cuidado! ¡Que tiene el Pepo, eh! ¡Tien cuidado! ¡Tien cuidado! ¡Estoy en medio! ¡Está enfrente! ¡Enfrente! ¡Enfrente! Cargo Pepo, ¿vale? ¿Dónde está? ¡Te sale, te sale! ¡He salido! ¿Hay más? Está la puerta, la puerta doble, la puerta doble de los pandas. Ahí tengo semi, tengo semi. Detrás tuya, bro. ¿Dónde está? No te pongas conmigo. Aquí, aquí, mira. Ahí, ahí, en la puerta de los pingüinos, bro. Si abre, le meto Pepo. Está esperando a que no salga. Dale, dale. Entonces no salgo yo. Sal, sal, sal. Sal corriendo de baiteo, sal corriendo de baiteo. Me va a tirar Pepo, me va a salir tirando. Y yo le tiro una a este, va a subir otro por la otra. Me ha explotado. Me ha explotado. Coge el lanzapepo, borde. Coge el lanzapepo, borde. Lo he cogido, lo he cogido. Vale, tírame, tírame la cara para abajo, Jaime, y la guardo. Vale. Tírame ropa, que me muero. Y que jeringa. Te tiro más ropa, llévate toda la ropa, que llevo ropa buena yo. Cordele con el Pepo, ¿eh? A ver si cae la mochila, tío. Vale, sí. Ahí tiene la mochila, ahí tiene la mochila. Me voy. Me voy. Lo guardo en esta casa. Lo guardo en esta casa y vuelvo, ¿eh? Vale. Hostia, que el toalete tiene aquí cosas, ¿no? Petale, petale, petale la puerta de chapa por la que ha salido con el lanzapepo, si queréis. Alejadme, peto, ¿eh? Pues vaya, tienes para mí una divina. ¿Vale? Vale, voy. Sí, sí, yo tengo. Voy. Voy. Amigos míos, voy. Que yo quiero jugar. Estoy andando a viajes, yo quiero jugar. Tengo un Pepo de alta. Toma, borde. Y 800 de escra, toma, borde. ¿Qué dices? Sí, sí, se han sentido en la pierca. Toma, 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 que llevo mucha cama, bro. Que no, no, voy lleno, voy lleno, voy lleno. Subo. Toma una Tommy. Eso, eso. Vale. Tengo una TV también, toma. Está chapaando arriba, ¿no? No, no. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Come on, come on, f*****s, raid out, raid out, come on, raid out. Let's see it, let's see it, raid out, raid out, f*****s, come on. What the f**k, what the f**k, bro? What the f**k? Muchas gracias, Raz. Flore, toma. Con la tiene uno, dime. Que abre la puerta al garaje le tiro piña, loco. Toma. No, no, no. Escuchamos a la derecha. Jaime, ¿eres capaz de cubrir mi cuerpo? ¿Dónde está? Aquí, mírame, mírame. Pa' atrás, pa' atrás. Que llevo todo encima. Y me voy a pegarme X y lo guardo. Y vengo. ¿Para atrás dónde? Aquí. Vale. A ver si caigo pa' abajo. Dale. He caído, ¿eh? Sí has caído pa' abajo. Ya ves que sí has caído. Abren. Ten cuidado, verde, ¿eh? Está solo ahí en la puerta. Estoy con las piñas, loco. ¡Eh, que me ha abierto por fuera! ¿Qué me ha abierto esa? Me va a lootear, ¿eh? Me va a lootear, ¿eh? Me lootea. Está looteado. Abajo. Me está looteando. Buena. Muerto, muerto, muerto. Buena, 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 buena. Cúbreme el jazzy del fondo. ¿Me han matado? Hola. Sin ruir conmigo. A lootear al otro. Ya, ellos iban a morir. ¿Quién lo ha looteado? Ha looteado un cuerpo de afuera. ¡Soy yo, soy yo! ¡No me tires pepo! ¡Qué susto me has pegado, borde, tío! Te veía que me iba a tirar el pepo en la boca. Lo tiene en el armario. Me va a lootear. Me lootea. Mételo un pepo. ¿Me han matado? Sí. Yo llevo cuatro o cinco armas en mi cuerpo, ¿eh? Toma. ¿Estás bien? No me quedan más piñas, ¿eh? No me quedan más pepo de alta, loco. Está llegando a mi cuerpo. Está en el armario. En el armario está a borde. En el armario. Está matado. Toma. Toma, bro. ¿Cómo me ha pegado esa mocha? No, no. A mí me ha pegado una bolada. ¿El Ramona ese, tú? ¿El Ramona? ¿Cómo me ha pegado esa mocha de preza ahí, bro? A mí no se me veía la cabeza cuando me ha pegado eso, tú. Mira, mira. Ya, triple mocha me va a pegar, colega, tú. Sí, me escucha, tú. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mis ideas no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Para los que decían que yo no podía, ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Me hicieron para mí, pero no pudieron. Me hicieron...